mira este diseño que te lo muestro por acá es un diseño súper sencillo pero a la vez elegante y te voy a mostrar el inicio y el final de este patronaje lo vamos a realizar en talla S, es una sugerencia que nos hicieron llegar una de las seguidoras y así que vamos a complacerla realizando el patronaje de este vestido no te puedes perder este video desde el inicio hasta el final así mismo te invito a que te suscribas al canal si te han servido de mucho estos tutoriales vamos a empezar vamos a empezar por la parte posterior y escuadramos 3 centímetros por este lado vamos a escuadrar 3 centímetros por aquí 3 centímetros y 3 centímetros escuadramos y llevamos la línea hacia la parte de arriba de esta manera y luego vamos a colocar una línea de esta forma una vez que ya lo hemos colocado vamos a realizar la medida de largo de talla posterior y desde esta línea hacia la parte de abajo vamos a colocar 38 centímetros de largo de talla posterior de estos 38 vamos a tomar la mitad y es que aquí vamos a trabajar con unas medidas industriales ¿cómo sacamos las medidas industriales? o sea, en este caso es largo de talla posterior es 38 lo vamos a dividir los 38 para 2 dividido para 2 igual 19 una vez que ya tenemos este resultado le vamos a sumar más 2 el resultado es 21 entonces tenemos una sisa de 21 centímetros procedemos a realizar la línea por aquí y luego por la parte de acá y este de aquí es la parte posterior una vez que ya tenemos este resultado vamos a colocar el busto el busto tenemos 22 centímetros y de la parte de la cintura tenemos 17 más 3 17 más 3 que serían 20 entonces colocamos la línea de esta manera vamos a colocar las líneas acá y procedemos a realizar el ancho de parte voy a colocar 17 centímetros acá les voy a recordar que 17 más 3 igual 20 y acá tenemos 22 centímetros en la parte del busto el ancho de espalda le voy a colocar 17 centímetros y colocamos 17 centímetros de este lado vamos a colocar la separación del escote 8 centímetros de esta manera y luego vamos a bajar de esta forma 2.5 entonces colocamos la forma del escote y esto de aquí siempre vamos a elegir nosotros para ver cuál es la forma del escote tanto la parte posterior entonces damos una caída de hombro de 2 centímetros y procedemos a colocar acá de esta forma y una vez que ya tenemos esta misma cantidad de aquí hacia la parte de arriba vamos a subir 5 centímetros que es la cantidad de la sobrante de acá y vamos a darle la forma de esta manera así para marcar la parte de la pinza vamos a colocar la mitad y luego 1.5 de ambos lados y luego vamos a subir en esta parte 15 centímetros de esta manera ubicamos y escuadramos bien y ya colocamos la parte de las pinzas y subimos un centímetro por este lado la llevamos directamente hasta la parte de la pinza ahí ya tenemos la parte posterior esta es la parte posterior que ya colocamos nosotros por este lado la parte de la... el cierre esto de aquí de la parte del cierre va a depender de la cantidad que ustedes dejen aquí he dejado 3 centímetros 3 centímetros y vamos a recortarlo esta parte de acá no la voy a recortar esta parte de acá no la voy a recortar para luego trasladar los centímetros entonces lo voy a recortar de esta manera voy a dejar este espacio y esto es para luego de esto vamos a cortar la parte delantera cortamos la parte delantera vamos a cortar la parte delantera y tomamos aquí otro pedazo de papel y colocamos en esta parte lo que es el... para realizar el talle delantero realizamos una línea vamos a colocar la línea vamos a colocar una línea acá y de esta manera vamos a colocar la medida de la sisa aquí colocamos la medida de la sisa de 21 centímetros y un largo detalle delantero de 42 escuadramos bien por acá de esta forma y de esta manera por acá una vez que ya tenemos estas medidas que aquí es 21 y el largo detalle delantero 42 colocamos la medida del busto que aquí es 22 centímetros de la parte del busto y de la cintura 17 más 3 igual 20 entonces colocamos 20 centímetros de este lado ubicamos una línea de esta forma y vamos a dar el ancho de espalda 17 centímetros del ancho de espalda que son las medidas y le vamos a dar la separación del escote que yo estoy utilizando 8 centímetros una separación del escote vamos a tomar hasta donde queremos que se nos vea la parte de la transparencia y yo lo voy a tomar hasta esta parte esta parte de aquí hasta aquí va la parte de la transparencia entonces yo voy a separar 4 centímetros y le voy a tomar 2 recuerden que esta es una cuarta parte luego voy a tomar una reglita no lo voy a hacer de manera recta sino que lo voy a hacer un poco curva y voy a tomar esta reglita y la voy a llevar justo hasta la parte de acá tomamos y realizo la línea de esta forma ahí una vez que ya tenemos este resultado sabemos que aquí va la transparencia en esta parte y vamos a llevar la parte del escote yo lo voy a hacer así acá vamos a llevarlo de esta manera y claro está que en esta parte suavizamos ahí 2 centímetros de caída de hombro y desde esta línea hasta la parte de acá vamos a tomar la mitad tomamos la mitad y luego entramos 1.5 y formamos la forma la hacemos a mano alzada o con una regla con la gota es que ustedes pueden realizar esta parte de la cisa aquí ahí le estamos dando la forma y entonces vamos a ubicar de esta manera aquí hasta el largo de esta forma del corte imperio yo voy a tomar 32 centímetros ya les voy a dejar acá la medida que yo estoy utilizando en este vestido vamos a dar la distancia que es 8 y marcamos 8 centímetros desde esta línea de corte imperio hacia arriba yo voy a subir 5 centímetros vamos a subir 5 y realizamos la línea 1.5 por aquí y 1.5 por acá de igual manera 1.5 y 1.5 ubicamos de esta forma y lo hacemos de esta manera una vez una vez que ya tenemos esta esta medida voy a tomar desde esta parte donde yo marqué la mitad y esto lo pueden hacer también con una regla o lo hacen a mano alzada para llevar el corte hasta este lado esto es como un corte princesa que lo realizamos para darle mejor forma voy a tomar un centímetro hacia la parte de abajo y luego vamos a hacer lo mismo de esta manera nos salimos hasta la línea de acá y formamos la nueva vamos a formar la nueva así entonces una vez que ya nosotros tenemos vamos a colocar de esta forma estas rayitas que eso significa que esta parte va a salir y llevamos la línea de aquí hasta la parte de acá y esta es para sacar la desigualdad aquí les voy a dar las medidas el largo detalle posterior es 38 largo detalle largo detalle delantero es 42 la desigualdad es 4 contorno de busto 88 cintura 68 y ancho de espalda 34 la cisa viene la fórmula del largo detalle posterior fórmula que la fórmula es 38 dividido para 2 igual 19 más 2 igual 21 esa es la medida de la cisa esta parte entonces hasta ahí nosotros tenemos muy bien ya decidido esta medida que esta está entre la talla S talla S entonces colocamos vamos a colocar lo siguiente la desigualdad que es 4 y voy a tomarlo de esta forma tomo un centímetro en la parte de abajo y lo llevo de esta manera de aquí y acá y los otros 3 los voy a sacar acá y le voy a dar 1.5 de ambos lados 1.5 y 1.5 y vamos a retirar estos centímetros estos centímetros también van a salir en esta parte para poder realizar lo que es la medida esto de acá va a ser la transparencia que también la vamos a realizar así y vamos a tomar los 2 centímetros para trasladar estos 2 centímetros es importante trasladarlo para evitar que la prenda se vaya hacia la parte de adelante ahí está ya ahí lo tenemos entonces vamos a recortar esto lo vamos a recortar y empezamos recortando por acá esta parte la conservamos porque va a ser la transparencia recuerden que acá esta de la transparencia va a doble entonces vamos a realizar de esta forma y procedemos a colocar esto este cortecito que estamos realizando acá ¿no? aquí tenemos ya la parte del refuerzo vamos a retirar estos centímetros para realizar lo que es la y procedemos a hacer esto yo lo doblo si ustedes pueden cortarlo sería mejor y procedemos a hacer ¿ya? y suavizamos listo entonces ahí ya nosotros tenemos la parte delantera esto de aquí lo vamos a hacer forrado y entonces por eso necesitaremos de esta de aquí de estas de aquí cuatro por tela y esta de aquí también cuatro por tela sabemos que son forradas por esa razón y esta de aquí serían dos por tela ¿ya? ahí tenemos vamos a quitar los dos centímetros yo los quito de esta manera y los voy a dibujar en esta parte y estos centímetros yo los dibujo ahí lo estamos dibujando de esta forma listo y vamos a colocar de esta forma retiramos por aquí y retiramos una vez que ya tenemos esto miren que ya tenemos la parte de la blusa y vamos a cortar lo que es la parte de la falda tenemos de cintura el contorno de cintura y vamos a cortar una circular aquí la cintura es 68 entonces vamos a cortar la parte de la falda aquí vamos a ocupar cintura vamos a voy a colocar acá en esta parte de abajo cintura 68 para sacar el radio lo vamos a hacer 68 dividido para 6 y ese es el resultado recuerden que aquí tenemos que aumentar a esa parte del radio de los 68 debemos de aumentarle 4 centímetros más entonces serían 72 ya no serían los 68 sino 72 pero ¿por qué razón? porque es la parte del cierre ahora yo le estoy aumentando 2 en esta parte y esos 72 lo vamos a dividir para 6 vamos a dividir 72 dividido 72 dividido para 6 igual 12 entonces el radio será 12 vamos a colocar los 12 centímetros en esta parte de papel que lo tengo dividido en 4 partes iguales para hacer para hacer una disco están en 4 partes iguales vamos a tomar aquí 12 tomamos 12 12 y 12 en esta parte y luego voy a colocar el largo yo lo voy a hacer de 45 45 45 y 45 y 45 y 45 acá y procedemos a unir estas líneas con puntos entrecortados donde ya tenemos la medida y de la parte de acá también entonces ahí ya tenemos la parte de lo que es la falda ubicamos acá la cintura cortamos de esta forma y ahora vamos a cortar por acá listo y así es como tenemos la parte de la falda una circular completa ahí tenemos una circular esta circular es la que le van a colocar en la parte de abajo del vestido y solamente lo haces de esta manera con esta fórmula así ya tenemos el trabajo de la parte de la parte de la blusa con la parte posterior recuerden que aquí esta de la parte lleva tul y en la parte de abajo le pueden colocar de otro material de la tela entonces esta es la parte delantera esta es la parte posterior y aquí tenemos lo que es la parte de la transparencia que esto va doble esa parte tiene que ir doble porque siempre cortamos una cuarta parte espero que si te sirva de mucho patrón de este vestido para que así puedas realizar algunas prendas con este patrón recuerda que yo los realizo desde el inicio del patronaje para que así puedas entender mejor con esto me despido y nos vemos en una próxima